Buenas tardes a todos, público presente en esta conmemoración de la Semana del Libro. En nombre del Ministerio de Educación le damos la más cordial bienvenida a la escritora panamía Romeri Tapia, quien con mucha motivación ha separado este espacio para compartir con nosotros este proyecto Siembra de Lectores. Con ustedes, la escritora panameña Romeri Tapia. Buenas tardes. Primero que nada les voy a decir cómo surge Siembra de Lectores. Siembra de Lectores surge para llenar una necesidad. Una señora me comentó que ella no leía porque no tenía dinero para comprar los libros, que es sólo cuando le prestaban el periódico. Entonces, yo creé el programa en la colaboración con Ixia Barrante en ese tiempo y el doctor Gustavo Salón para crear círculos de lectura, conseguir libros y llevárselos. Primero comenzamos comunitariamente, después nos fuimos al colegio secundario y a la universidad. Ya hace siete años estoy en primaria. Ya ellos sí, yo les digo, vamos a hacer la lectura con el libro asignado para que el padre de familia no tenga que hacer doble gasto. Y así el niño con sus familiares va repasando esas lecturas. Porque el joven que se inscribe en Siembra de Lectores tiene que conseguir por lo menos un lector. Consiguen a toda la familia, ponen a toda la familia para poder decir soy sembrador de lectores. Pero desde que llegan al proyecto Siembra de Lectores, adquieren un compromiso y se dan cuenta de la importancia de la lectura. Nosotros tenemos sede en Aguadulce, Cocle, pero con sede en Aguadulce, con la poeta Aura Méndez de Canova. Tenemos en Azuero, con Olga Tapia. En fin, tenemos en el extranjero, mi sobrino de Canadá se ha incorporado. Él atiende unos círculos de España, México, Canadá. Y así tenemos en Francia, a la Condesa Flor, Flor María. Entonces, en fin, tenemos un grupo trabajando por la lectura. Y tenemos un círculo de lectura que es el Orgullo de Siembra de Lectores. El círculo de lectura de invidentes, letras, peregrinas, coordinado por Roxana Alemán. Ellos nos dan un ejemplo. Ellos leen. Entonces, ellos nos dan un ejemplo a seguir. Ratifico. Cuando usted lee, usted adquiere capacidades increíbles, como son la comprensión lectora, la reflexión, la misma concentración. Porque si usted lee una historia que le interesa, usted va a tener concentración. La lectura le aumenta el vocabulario, le mejora la ortografía, la gramática. Le permite expresarse con coherencia de manera verbal y escrita. La lectura de la literatura nos enseña a comprender la vida. Nos educa en valores. Nos permite soñar, crear proyectos. Nos hace proactivos porque la lectura es herramienta de capacitación permanente. En un mundo de cambios vertiginosos, la lectura nos permite actualizarnos. Miren, jóvenes, la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Busquen a sus mejores estudiantes. Los mejores estudiantes del salón son lectores. Quieres ser un excelente estudiante, adquiere el hábito de la lectura. Y yo te voy a explicar de una manera sencilla como puedes adquirir el hábito de la lectura. Un hábito se forma en 21 días. Todos los días a determinada hora, vamos a poner las 4 de la tarde. Tú vas a leer mínimo 20 minutos del libro que más te guste. No cojas un libro que te disguste o que te aburra porque lo vas a dejar a los 3 minutos o te vas a dormir. Ese libro que te apasiona, aunque lo hayas leído, lee 20 minutos todos los días por 21 días. Y yo te aseguro que el día 22, si no lees, te vas a sentir inquieto porque tienes el hábito de la lectura. Yo lo adquirí a los 10 años. Yo leía cuentos de niños, pero ya yo quería algo más. Y comencé a leer la literatura que leía mi padre y mi madre. Inmediatamente yo sentía cuando pasaba un día y yo no podía leer. Yo tenía que leer antes de dormir, si no, no me podía dormir. Me sentía inquieta. Y el profesor de tercer año mío, Roberto Carrizo, me hizo amar la literatura. Cuando nos explicó el análisis de una obra literaria, yo supe de inmediato que yo iba a ser escritora. Entonces ese amor por la literatura, porque leer no tiene que ser aburrido. Recuérdense hace unos años el lema de la feria, leer es fiesta. Leer también nos alegra, nos acerca a los familiares y a los amigos cuando comentamos un libro. Amplía nuestro bagaje cultural. La lectura nos hace vivir otras épocas. Facilita la recreación de la fantasía, la creatividad. El lector recrea lo que el escritor narra y siente que está... Esa es la habilidad del escritor, colocar al lector dentro de la trama. Y el lector también aprende a no cometer esos errores que cometió el protagonista, que los hizo caer en esa situación de conflicto y de adversidad. La lectura es una de las actividades maravillosas que nos ha dado la vida. Yo también quiero invitarlos a ustedes a que hagan preguntas, porque esto no tiene que ser un monólogo, sino que ustedes intercambien, me hagan preguntas. El fondo que ven en Zoom es la portada de la continuación de Roberto por el buen camino, 20 años después. Yo celebro este año mis 20 años de escritora. Miren, hay escritores que a usted les pregunta, ¿cuándo empezó a escribir? Y dice, no me acuerdo. Yo no quise que me pasara eso. Yo, como buena chitreana, comencé el 24 de junio, fecha del santo patrono, San Juan. A mí nunca se me iba a olvidar que en el 2000, el 24 de junio, yo empecé a escribir. Así es que este año yo estoy celebrando mis 20 años de escritora. Yo sé que ustedes han leído algunas novelas que les han gustado muchísimo, sobre todo Niña Bella, Los Ángeles del Olvido, Roberto por el buen camino, Un grito desde el silencio. En fin, ustedes han leído una gran cantidad. Pero yo a los educadores quiero recomendarles mi novela favorita, Vida de Compromiso. Yo se la dediqué a mi madre, maestra por 30 años, educadora, que hizo de su vida un compromiso con la educación, con su familia y con la sociedad. En los tiempos que eran doble jornada y no había IPE, ella daba, le decía a los padres de familia, a las 6 de la tarde me traes a tu niño a la casa que yo le voy a dar hora y media de clase extra. Niños en primero que tenía entre 12 y 14 años. Y para compartir con sus hijos, cada hijo era tutor de uno de esos niños. Yo fui tutora a los 7 años. A mí me encanta enseñar. Yo le he dado orientación a muchas personas que no usaban la tecnología, porque yo tengo 13 años de hacer videoconferencias. Entonces a mí la crisis no me sorprendió. Esta pandemia no me sacudió a mí con la tecnología. Yo les digo a los jóvenes estudiantes, con la edad que yo tengo, yo soy millennial, porque yo de tecnología sé más que ustedes y se quedan muertos de la risa. Entonces hay que abrirse. Tenemos que montarnos en el tren de la tecnología, porque si no, lamentablemente nos vamos a quedar en la estación del olvido. Ahora abro el compás de preguntas o a seguir el programa que tiene el Ministerio de Educación, que le agradezco enormemente esta invitación. Imagínense, ya se han conectado 177 participantes. Eso me hace muy feliz. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Yo se las leo y usted puede responderle a la audiencia. Con mucho gusto. Y los saludo también. Buenas tardes, Ángela Isela Rodríguez de Cocle. Ay, qué gusto. Buenas tardes. Les saluda la educadora Liz Leira Navarro desde Santiago de Veraguas. Me encanta que el interior se conecte. Tenemos aquí también, buenas tardes, profesor Alexis Reyes, Centro Educativo Básico General, Félix Lara. ¿Dónde queda Félix Lara? Bueno, ahorita mismo no lo tengo aquí, no lo ubicó. Tenemos también, buenas tardes, el profesor Jaironel Ellis de la región de Veraguas, Centro Superior, Juan de Montenegro, Semena. Qué bueno, saludos. Desde Bocas del Toro, Centro de Educación Básico General Bilingüe, Mariano Tomás. Es Yoidet Bellido, docente. Qué bueno, saludos. Jesús López, le saluda, buenas tardes. La profesora Mariela Quesada, Supervisora Nacional de Educación Básica, le saluda también. Buenos, saludos. La Supervisora Nacional de Educación Básica, profesora Yarielis García, muy buenas tardes. Licenciada Remedy Tapia, mi respaldo. Le saluda a la profesora Supervisora Nacional, tuve la gran oportunidad de ser coordinadora de inglés en la Universidad Latina de Chiriquí, donde hicieron las primeras traducciones al inglés de sus obras. Gracias por la gran oportunidad que le dio a estos estudiantes. Con mucho gusto. Ajá, la profesora Ana Zamora, del Colegio San Juan Bautista en Chitré. Ay, increíble, mi gente. Saludos, reconocida escritora desde la comarca Novebuglé, Lorena Altamirano. Encantada. Ajá, la profesora Mariela le escribe, excelente, vida de compromiso, dice. Ay, qué bueno que ya la leyó. A mí me encanta, es mi novela favorita. Sí, así es. Bueno, le damos la cordial bienvenida al Director Nacional de Educación Media Profesional y Técnica, al profesor Carlos Alberto González, que está con nosotros, licenciada Romerita Tapia. No, no, mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto, licenciada. Para mí es un honor, igual también me honro en tratar de informar o comunicarle que allá en Los Santos hay una escuela particular que lleva su nombre. Sí, yo lo sé, sí, cómo es nombre. Es exactamente un honor muy grande. Sí. Y muy amable. Gracias, profesora Romer. Cómo no, encantada. Alexis Reyes, potrerillo arriba, Chiriquí. Ay, qué bueno. Saludos de Reina González, supervisora de Panamá Este. Ah, qué bien. Saludos de parte de la Escuela Bilingüe San John. Bendiciones, placer en estar con ustedes. Amén. Como estudiante, dice. Es un estudiante. Mira qué bien. Buenas tardes, profesora Nori González, David Chiriquí. Buenas tardes, soy la supervisora Cecilia Meléndez. Digo presente en tan importante reunión, provincia de Chiriquí. Saludos. Teresa Marina, Escuela Alejandro Tapia, El Caño de Coclé. Mira tú, qué bonito. Ajá. Buenas tardes, Centro Educativo Básico General, Félix Lara, de Potrerillo, arriba, Chiriquí. Es la profesora María Saldaña. No. Qué bueno que el interior esté conectado. Me encanta. Es la profesora de Quiroz, sí. Y la profesora María Saldaña es de la Escuela Aguacatal. Mira tú, qué bueno. Saludos, bendiciones, un placer en escucharla. No digo, no tiene el nombre allí. Es que hay que colocarle el nombre. Buenas tardes, saludos desde Veragua. Buenas tardes, profesora Juliana Hernández, región de la comarca de Chiriquí, Escuela Cerromiel. Mira qué bueno, qué bueno que tienen internet. Eso yo felicito a Meduca porque yo me di cuenta cuando yo empecé a dar los conversatorios, que ustedes tenían una amplia gama de redes, incluso en el interior, tierra adentro. Me encanta que estén conectados. Sí, buenas tardes, profesor Jesús López, del Lajero. Sí, buenas. El profesor, la profesora Élida Daniel Octavio Crespo. La supervisora nacional de educación básica, la saluda, profesora Teófila Castillo. Saludos. El saludo de la profesora Margot Pineda, de Boquete. Ah, Boquete. Yo he ido a las ferias de Boquete. Me visitan y soy muy bien recibida. También le da un cordial saludo a la profesora Janet Ho. ¿Cómo no? Buenas tardes, le saludo a la profesora Edilma Carranza, supervisora regional de Panamá Este. Ah, qué bueno. Saludos. El profesor Luis Fernando Acosta, supervisor de básica general de Chiriquí. La profesora Tania Murillo, cordial saludo. Ay, cómo no, Tania. La profesora Gloria Toribio. Ajá. Ah, la profesora Teófila Castillo es de Félix Lara Darién. Aquí hay un fan, profesora Kevin Martínez, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Kevin. Qué bueno. También le da un cordial saludo a la supervisora de educación básica general, supervisora nacional, profesora Indira Pinzón. Buenas tardes, de la Escuela Nocturna Oficial de Chame. Les saluda la profesora Ana Reyes. Saludos. Muchos saludos. Saludos a todos. La profesora Guadalupe Batista. Saludos. Dice que por su nieto está, estoy hoy, dice. Ah, qué bueno. Si los niños han hecho que los adultos lean. Eso me encanta. Ellos son sembradores de lectores. La profesora Yariely dice, quisiera saber en dónde puedo conseguirlo. Su obra Vida de Compromiso. Una gran oportunidad para deleitarnos como docente. ¿Qué región está ella? Ella es supervisora nacional de básica. ¿Está aquí en Panamá? Sí, Panamá. Dígale que en Gran Morrison, mi España, que está al lado del supermercado El Rey. Ellos van recibiendo con cierta distancia de protección. Y ahí tienen todas mis novelas porque Distribuidora Lewis es mi editorial exclusiva. Ok. Ellos lo tienen a lo largo de todo el país, pero ahora como están ciertas tiendas todavía cerradas, lo encuentran en mi España. Inclusive el que lo pide. Lo pueden pedir por Apetito 24. Ellos se afiliaron y venden mis novelas. Qué bueno. La profesora Cristina Santos, del Centro Educativo Nicole Garay, del Programa de Jóvenes y Adultos. Ay, qué bueno. Saludos. José Sierra, Colegio Ciudad Santa Fe, Pacora. Mira, de Pacora. Mira, de Pacora. Qué bueno. Saludos. Escuela El Alto de Mango, de la comarca Novebule, Bésico, el profesor Ariel Quiroz. Ajá, saludos. Y también hay preguntas, profesora. Yo creo que por acá... Sí, vamos a ver las preguntas. Después seguimos con los saludos y los intercambiamos. Ok. Dice, Samir Carrión, ¿qué criterio toma usted para escribir un libro? ¿Qué? Perdón, ¿qué? ¿Qué criterios toma usted para escribir un libro? Primero, hay un detonante. En Roberto, por el buen camino, yo presencié la discusión de un taxista y un menor delincuente. Ese fue como el detonante. Entonces, cuando yo me di cuenta la irresponsabilidad, el señor lo iba a golpear y yo tuve que intervenir. Él no tomó conciencia de nada. Yo quise hacer una novela donde hacía un llamado a esos jóvenes delincuentes en riesgo social, que ellos podían retomar el buen camino. Pero el mensaje es fuerte y contundente. El crimen no para. Entonces, en la del bullying yo vi que tres mayullones, pegándole al más pequeño. Yo puse orden, pero cuando yo le dije, cada uno para su puesto, porque era en un bus que estaba estacionado, el niño me hace el dedito así, con los lentes todos torcidos. Y me partió el corazón. Yo supe que yo tenía que investigar todo lo de bullying. Lo primero que hice en una feria, busqué toda la información en el gabinete psicopedagógico de Meduca. Y no solo respondo, hice entrevista a los niños acosados y a los acosadores. Y entonces pongo una propuesta del comité antibullo. Así que lean un grito desde el silencio y se van a dar cuenta de lo que expresan. Sí. Hanabi Mateo dice, Buenas tardes. ¿Qué elementos fundamentales usted consideraría que los escritores amateos o nuevos en ellos para desarrollar una buena historia? Bueno, primero que nada tienen que leer, leer y leer incansablemente. Segundo, pueden tomar dos opciones. O se autoforman leyendo libros de creación literaria o en el Ministerio de Cultura, a precios razonables, dan los diferentes géneros, poesía, narrativa, con buenos profesores. Como en poesía Salvador Merina, en narrativa Ariel Barrilla. Entonces lo dan los sábados que ustedes pueden tomar esos cursos o autoformarse. Pero eso sí, una vez que están aprendiendo, tienen que practicar. La práctica hace al maestro. Aprender a escribir se hace ejerciendo esa tarea de escribir. No botes nada, aunque lo taches, porque después lo vas corrigiendo, lo vas mejorando a medida que vas avanzando. Y lo más importante, atreverse a iniciar el arranque. Esa es una de las cosas más importantes. Sí. No sé, aquí no colocó el nombre. Dice, buenas tardes, soy estudiante. Tengo una pregunta. Ya estoy a pasos de la universidad. Desde pequeña he encontrado un espacio en la lectura. Pero últimamente siento un vacío, inquietud, como dice la señora Tapia. Y quisiera preguntar, ¿cómo evitar el agotamiento mental en mi etapa universitaria y volver a darle la magia a los libros? Mire, puedo hacerlo de dos maneras. Yo cuando siento que me rebasa un tema, que estoy de mucha información, y tengo mucha información, y cuál voy a escoger. Yo lo que hago es procuro la calma. Medito, puede ser la meditación o la oración. Bueno, eso aquieta tu espíritu. Y una vez que te sientes en calma, puedes retomar, ya sea la escritura, la lectura, pero procurando la calma. Respira hondo, relájate, medita, quita todo el pensamiento de perturbación de tu mente y lo vas a lograr. Qué bueno. Buenas tardes, profesora. Sabemos que la lectura es un hábito, pero ¿cómo hacemos con los estudiantes de media para que se motiven a leer cuando se le ha trabajado a lo largo de su vida escolar? Perdón, cuando no se le ha trabajado a lo largo de su vida escolar. ¿Alguna estrategia, por favor, agradecida? Teleeducación, la bonga, Capira, Panamá Oeste. Bueno. Y Rodríguez, se llama la docente. A cualquier edad se puede adquirir el hábito de la lectura. Pero a los profesores que deseen que los estudiantes leen, tienen que procurar obras que los atrapen desde la primera página. Eso me lo enseñaron a mí los jóvenes. Yo cuando comencé a escribir hice reuniones desde con niños hasta con gente adulta. Y los jóvenes decían, si no me atrapen la primera página, lo debo. Yo recuerdo que yo fui a una escuela en San Miguelito y yo le pedí permiso al profesor para promover la lectura. Yo ya tenía Roberto. Y entonces yo comencé a leer. En esa novela sale El asalto al cajero y comienza. Quieto, mano. Si respiras, te mueres. Entonces los estudiantes dicen, la escritora hablando como maleante. Esta es mi novela, pero yo ahí los atrapo hablando al delincuente. Y después yo le pongo valores, le pongo de todo a la novela. Y uno de los estudiantes dice, escritora, pero déjenme darle la entonación. Digo, sí, ¿cuál es la entonación? Dice, es quieto, mano. Y cuando yo oí eso, yo me reía. Todos los demás compañeros quedaron pendientes de la lectura. Se leyeron dos páginas. Y una vez yo terminé, le dijeron a la profesora, mándenos la novela. Entonces procuren libros que sean del... Miren, ustedes ven Niña Bella, el papá pierde el empleo, la niña narra la historia. Porque cuando un niño nos cuenta una tristeza, nos parte el corazón. Y entonces ellos se entran en la novela porque es lo que ellos piden. Entonces, de esa manera, atrapas al lector. Y le aseguro. Si una vez un estudiante de una escuela en Tucumán le dijo a una profesora, mándenos los libros de Rosemary Tapia. Dice ella, ¿por qué? Dice, porque los leemos en dos días. Después hacemos un círculo de lectura. La escritora entra. En ese tiempo yo entraba por Skype, pero me gusta más ahora la plataforma de Zoom. Y salimos en una película en YouTube. Mira, yo creí que la profesora no aguantaba la risa. O sea, era todo el paquete. Ellos saben que ellos me escriben a mí. Yo no hago tarea, pero sí les contesto. Entonces, porque el escritor tiene que sentir un auténtico respeto por el lector y una estimación. Porque ese lector, con todo lo que tiene que hacer, tomó un libro tuyo entre sus manos. Entonces, eso es importante. Donde usted comience a leerle el libro, hagan lectura de media hora a un viernes. Que se vayan pasando, los niños vayan leyendo en voz alta. Y le aseguro que todos sus estudiantes leen y adquieren el hábito de la lectura. Y cuando al día siguiente usted diga, ¿y qué parte de la novela va a ser? Y muchos le van a decir, ya la terminé. Qué bueno. Tenemos también a Marlon Zorrilla. Dice, ¿cómo se inspira para escribir un libro? Es un estudiante de onceavo de ciencia. Mira, la inspiración llega casi siempre. A veces tú escoges el tema. El tema de la novela de mi madre yo lo escogí. Pero yo esperé tener toda la capacidad literaria para ser mi mejor obra. Pero hay temas que te encuentran. Travesías mágicas. Mi sobrino de cinco años, él me decía, Memi. Digo, ¿qué quieres de regalo del día del niño? Dice, Memi, tú no eres escritora. Yo nada más tenía dos novelas. Digo, sí. Dice, hazme un libro donde yo sea el artista. Pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida. Es un viaje hermoso. Lleno de magia. Lleno de amor. Entonces, eso es lo que yo llamo el detonante. Miren, yo en veinte años después, los jóvenes me pidieron la continuación de Roberto. Y si usted hace continuación a todas las novelas, ¿y por qué Roberto no? Ahora las chicas me pidieron la continuación de La Noche no dura para siempre. Yo tengo ya la novela lista. Para, no este año que viene, este año que viene voy a, se van a sorprender una novela donde promuevo la lectura del Quijote. Y miren lo que les digo, que los abuelitos eran cervantinos y para que el niño no entendieran comenzaron a usar ese lenguaje. Pero el niño era un genio. Leyó El Quijote y se convierte en una parodia de Sancho Panza. La novela es lo más divertida y tiene otros subtemas muy importantes. Entonces, así llega el tema. A mí un niño de diez años me dijo, escríbame una novela de miedo. Digo, yo no puedo. Dice, claro que puede, si usted es mi escritora favorita. Digo, voy a intentarlo. Dice, con eso me basta. Si lo intenta, lo logra. Yo llego a la casa. Yo siento un murmullo. Yo vivo sola. Digo, pero si en esta, abro la puerta con miedo. Y en el espejo veo una bruja que sale así del espejo para que el miedo nos hace ver cosas. Pero yo en esa novela, El Murmullo de la Sombra, yo pongo valores. Y el valor de la amistad en la adversidad y pongo otras cosas. Pero tiene una atmósfera sechante. Lo único que les recomiendo, no la lean de noche. Y los muchachos la leen de noche. Sí. Aquí dice otro, otro. ¿Cómo hacer para empezar a escribir? Escribiendo. Pero primero tiene que ser lector. Algo bien importante que le digo yo a los jóvenes y a los niños. La primera obligación de ustedes es la académica. Ustedes tienen que terminar su escuela primaria, secundaria, universal. Paralelamente, en su tiempo de descanso, en su tiempo de emprendimiento, pueden leer o escribir. Pero todo tiene un tiempo en la vida. No descuiden y no dejen de hacer una tarea por estar tratando de escribir. Entonces todo tiene un balance en la vida. Así es que establezcan las prioridades. Y después que es lector, usted tiene una historia y usted la estructura del libro la tiene casi en su mente. Continúo. Continúo. Hola, soy la profesora Darlene Torres. Trabajo en la Escuela José de los Santos Gutiérrez. Con mis alumnos leímos Roberto por el Buen Camino. Y ahora tengo cuarto grado. Estamos con el silencio. Un grito desde el silencio, la de bullying. Ah, ok. Acá dice Darlene, Darlene, la felicito, excelente novela. Soy su admiradora, la sigo siempre. Gracias, Darlene. José Sierra dice buenas tardes desde Pacora, el Colegio Ciudad Santa Fe. Soy adicto a la lectura. Saludos. Yo quiero hacer un paréntesis. Todos los profesores que manden mi novela, anótense en mi celular 6980-7972. Cuando ustedes quieran que hagan un conversatorio exclusivamente para sus estudiantes, me llaman, los pongo en agenda y con mucho gusto. Y si es con los estudiantes y los padres de familia, encantada. Darlene Torres, mis alumnos envolvieron a los padres con la novela porque yo les leo y les dramatizo. Mira, así es. Una pregunta dice, muchas veces me pasa que empiezo a escribir y luego me siento sin ánimo de seguir o que me quedo sin creatividad. ¿Cómo puedo recuperar las ganas y los ánimos de escribir? Muchas veces ha definido lo que es el bloqueo del escritor. Yo le digo, para hacer un libro hay que documentarse mucho. Yo para hacer mujeres en fuga, que hay tres mujeres adictas, una al casino, otra a las compras, otra a la adicción afectiva. Yo me leí más de 30 ensayos. Yo tenía el material suficiente para que las ideas fluyeran. Entonces, si es asunto emocional, tómate un descanso, haz otra actividad y retómala. Retoma la escritura. Miren, hay gente que dice, yo voy a escribir cuando venga la inspiración. No, la inspiración no visita a los vagos, tienes que sentarte a escribir y entonces ya se posa sobre tu hombro. Si te sientas a escribir y no te sale nada, te falta información. Entrevistas, el mismo estudio del escenario geográfico, las lecturas, te falta información. Pero si tienes todo eso y todavía no te excluye, entonces tienes que meditar. Incluso hay ideas que llegan en el sueño. La raíz de la hoguera, yo soñé que estaba en Italia, en un cementerio buscando a mis antepasados y que me detenía en una tumba y decía, aquí estoy enterrada yo. Y en la lápida decía, la fecha de mi nacimiento, 500 años atrás. De ese sueño sale la raíz de la hoguera. Entonces, abranse a la creatividad y la creatividad se les da a la lectura. Continuamos. A ver, Sánchez dice, ¿qué nos puede recomendar a nosotros los jóvenes para tomar el hábito de la lectura? Tomando en cuenta que muchas veces no podemos tener un libro físicamente. ¿Cómo podemos reemplazar ese libro físico que tanto nos gusta? Miren, hay libros de todos los precios. Entonces, si tienen dinero para comprar tarjetas, para chatear, ¿cómo estás? ¿Cómo le vas? ¿Hace calor? ¿Qué pereza? Porque yo tenía una lectora que le decía, me chate. Ella decía que ella no tenía para comprar el libro. Y el profesor me dijo, ella gasta más de 60 dólares en tarjeta al mes. Entonces, el gasto es prioridad. Ahora, acuérdense que hay las bibliotecas. En casi todas las bibliotecas están mis obras. Si ustedes quieren ver cuál quieren leer que no le hayas asignado al profesor, yo tengo el primer capítulo de todas mis obras en el internet. La que te interesa, ve a buscarla. Entonces, el precio es razonable. Y entonces ven guardando. Yo tengo un lector que cada vez que le dan un dinero, él no lo malgasta. Y él lo guarda. Es de Santiago, casualmente. Y cuando yo llegué, en una bolsa tenía 14 libros. Dice, voy a comprar el de este año. Y me dijo, todavía me faltan mucho. Y le digo, no importa si todavía tienes mucha vida por delante. Entonces, eso es priorizar el gasto y saber en qué vas a gastar, aunque sea mínimo. La mayoría de mis lectores son de salario mínimo. Y yo me siento orgullosa cuando esa gente invierte su dinerito en un libro mío. Qué bueno. Dice aquí, buenas tardes. ¿Qué consejos nos daría a una persona que está iniciando un libro? Que escriba todos los días. Que descanse el domingo. Y que ponga una hora. Por lo menos, yo escribo, la mayoría de las veces, de tres y media a cinco y media, seis. Pero cuando estoy en fase creativa, yo tengo que poner la alarma del celular. Un día comencé a la una. Un sábado. Y yo pensé que eran las tres de la tarde y eran las siete de la noche. Y yo no debo permanecer cinco o seis horas sentada. Entonces, yo lo que hago es que pongo la alarma a las dos horas. La pongo cada hora. Me paro. Doy la vuelta. Tomo agua. Vuelvo y regreso. Y a la segunda vez, puedo escribir 15 o 20 minutos más. Entonces, tienes que hacerlo de manera programada. Y tú te darás cuenta que es horrible. No es que voy a escribir una hora en enero. En febrero, no. Porque son los carnavales. En marzo hace calor. En abril la semana santa. En mayo está lloviendo. Así no vas a tener ninguna obra. Entonces, tienes que establecer un plan de trabajo. Qué bien. Continuamos. Dice, ¿se puede empezar a escribir sobre cualquier tema? Yo le voy a dar una recomendación. Absundo pregunta. Dice, ¿qué hago si no sé cómo empezar? Soy estudiante de duodécimo de ciencia de la escuela San John. Miren, yo le voy a decir. Primero, mi recomendación es la misma que daba Hemingway. Escribe sobre tu patio interno. ¿Qué significa eso? Escribe sobre un tema conocido. Mi primera novela es autobiográfica. Caminos y encuentros. Es la lucha que tuvimos un grupo de mujeres civilistas en tiempos de dictadura. No te preocupes por el inicio. Comienza a escribir que tal vez el séptimo capítulo, la frase del séptimo capítulo, tú dices, es mi mejor escena. Y la llevas al inicio y haces una vuelta atrás, un flashback, como llaman los escritores norteamericanos. Entonces, por el inicio no te preocupes. Escribe, deja que fluya. Pero es preferible que tengas un esquema estructural. Que digas, mi novela va a tener 12 capítulos. En el primer capítulo es un asalto al cajero. Fue con Roberto. Muere Susana. A Luis Carlos lo hieren. Lo llevan al hospital. Lo operan. Tú vas poniendo los episodios. Y así tú vas a apoyarlo. Una vez que tú tienes el plan, es muy difícil. Puedes salirte. Yo no tenía que Tuti moría. Y yo punto. Mataron a Tuti. Ay, no, le di respiración artificial. Yo me di cuenta que la novela no avanzaba. Lo de la muerte de Tuti llevaba un mensaje. El crimen no paga. Yo prefiero que muera Tuti en la novela y que el chico del barrio no entre a la pandilla. Porque sabe que se juega la vida. Entonces, después tú vas diciendo, no, yo empiezo con esta parte. Escribe y deja que fluya. Continuamos. Hanabi Mateo dice, ¿qué recomienda usted para hacer desaparecer el bloqueo del escritor? Investigar mucho, leer mucho, hacer entrevistas, conocer el tema. Primero tienen que tener claro el tema. Por lo menos, Roberto, el tema es la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Y una vez una persona estaba escribiendo y dice, ¿cuál es el tema? Y dice, el que sea. Así no es. Porque no tienes claro el tema. Una vez que tienes el tema claro, vas y haces las investigaciones, la entrevista, todo el estudio. Y después desarrolles. Dice Marleni Zorrilla. ¿Cuál fue su primera novela? ¿Cuál fue su primera novela que usted escribió? Caminos y encuentro. Esa fue mi primera novela que dije que era autobiográfica, que narra esa persecución selectiva que hubo en tiempos de dictadura, sobre todo a las mujeres. Es una novela muy divertida. Tiene de todo. Tiene suspenso, tiene todo. La novela tiene que tener suspenso. Exacto. Samir Carrion. Si no hubiese sido escritora, ¿qué profesión hubiese elegido? Educadora. Yo quería ser profesora en filosofía. Pero mi salud era muy frágil. Entonces el doctor le dijo a mi mamá que yo no podía trabajar y estudiar a la vez. Que trabajara y tratara de autoformarme. Y yo me siento orgullosa de ser autoridata. A esta edad que yo tengo, y yo por internet estudio filosofía. Porque uno tiene que cumplir los sueños. Y mi sueño era eso. Y como mi mamá era educadora y nos permitía a nosotros ayudar a los estudiantes, todas las familias, tenemos esa vena pedagógica. Así que hubiera sido educadora. Leivis Mora. Buenas tardes. Soy estudiante del colegio secundario Volcán de Chiriquí. Mi pregunta. ¿Por qué para usted es importante usar temáticas de la sociedad? Gracias. Porque yo quiero que el mundo cada día sea mejor. Porque una de las formas de cambiar la realidad es exponerla. Que nos duela. Que nos conmueva. Para tratar de esa manera, cambiar eso. Miren la dedicatoria de Roberto por el buen camino. Está dedicada a aquellos que han dado un salto de la luz a la oscuridad. A los que lo intentan y muchas veces no lo logran. Y a la sociedad que le da la mano para que lo logra. Entonces, si tú involucras a la sociedad en tu narrativa, tendremos un mundo mejor. Yo tengo también novelas políticas, novelas fantásticas. Incluso tengo una historia de amor. Porque me la pidieron mis amigas y yo dije, no. Yo no soy corintellado. ¿Qué voy a hacer yo una novela de amor? Pero se da la cobertura cuando me pidieron ese tema. Yo estoy en la clínica y veo un señor como es. La hija dice, mi papá perdió la memoria. El señor estaba dentro del médico. Cuando sale, yo creía que era un anciano. Era un hombre como de 54 años. Guapísimo. Digo, este es el galán para mis amigas. Y yo pongo en la trama que el señor olvida todo menos a su primera novia Margarita. Esos son los misterios del olvido. ¿Por qué no olvidó a Margarita? Y es una novela hermosa que le gusta a mucha gente. Samir Carrion dice, ¿cuál fue su primer libro que usted leyó? Bueno, que yo recuerde, porque yo leía cuentos de niños y ya yo necesitaba algo más. Yo tenía 10 años cuando leí Los Miserables. Mi mamá se opuso. Pero mi papá decía, si lo entiende, lo puede leer. Y gracias a eso yo también soy escritora. Porque nunca me dijeron, ese libro no es para ti. Entonces, recuerdo que fue Los Miserables. Y después lo he leído tres veces. Dos veces más. Y la visión de una niña era el asombro. ¿Cómo es posible que una persona pague una cárcel tan grande por robar algo que era para comer? Era el espanto. Después comprendí muchas cosas a medida de que pasé en el tiempo. Pero ese libro me marcó. Tal vez por eso yo abongo el tema social. Y otra cosa, yo trabajé en Chifre, en la pastoral social. Donde me enfrenté a la pobreza. De manera... Miren, ahí había un grupo que creía que era que darles comida. Y yo le decía al Padre Mahara. Acuérdense del Evangelio. Hay que enseñarlos a pescar. Entonces comenzamos a buscarle trabajo. Y se cambió en cierto modo la visión. Y los Padres Agustinos tienen esa formación. De ayudar a las personas a realizarse por ellos mismos. Para que se sientan partícipes de su desarrollo. No el paternalismo ese que se los da a todos. Sino gánate. Entonces yo creo que por eso... Y mi mamá tenía una función de lo que era la ayuda. Mi mamá decía que el servicio es la moneda con la cual pagamos el derecho a estar en este mundo. Y el que no servía a los demás, no servía para nada. Así de fuerte era mi mamá. Así que nos acostumbró a ser generosos y a servir. Y a través de la novela social, yo digo, aquí hay un problema. Hay que solucionarlo. Hay que dar alternativas. César Quintero. Dice, soy estudiante de la escuela Soyuz Bilingüe School en Chitré. Me gustaría adentrarme en el mundo de la lectura. Quisiera que me recomendara algún libro. Roberto por el buen camino. Cuando alguien quiere ser lector, yo sé que ese libro tú no lo vas a soltar. Tú lo tomas. Y una vez que lo terminas, vas a ir a buscar 20 años después. Y después te hago otras recomendaciones. Vanesa Herrera, estudiante de la escuela Bilingüe Soyuz School en Chitré. Me encantan sus libros. Justo ahora estoy leyendo Travesías Mágicas. Es un libro muy entretenido y lleno de muchas aventuras. Por eso me encanta. Es uno de mis libros favoritos. Saludos. Mire, Travesías Mágicas es un libro donde la magia, el amor y todas las virtudes que debe tener un individuo, un niño, se conjugan con la familia y se rescata la gran familia. Nos hemos ido a la familia de Nuskiá, padre, madre e hijo. Y hemos olvidado a los abuelos, a los primos, a los tíos, la gran familia de antes. Recuperemos la gran familia. Y en Travesías Mágicas se hace. A ver, Sánchez, ¿cómo se siente usted al saber que es una escritora muy reconocida y muchos por los jóvenes? ¿Qué nos aconseja? Mire, primero, el reconocimiento de los jóvenes me llena de alegría. Y por tener las enseñanzas de mi madre, pido todos los días no perder la humildad. Que mi ego se mantenga dormido. No quiero creerme en la gran cosa. Soy igual a ustedes. Soy una lectora que se atrevió a escribir. Y que tiene el privilegio de tener el cariño de todos ustedes y son altamente correspondientes. Y que él se anime a escribir porque él hace preguntas de escritora. Aquí muchos jóvenes han hecho preguntas de escritora. Sí, exacto. Arjona dice. ¿Qué consejo me daría? Me gusta leer. Y muchas veces se me vienen ideas, pero no sé cómo plasmarlas. Jamie Arjona, de la escuela bilingüe Saint-Jones. Sí sabe cómo plasmarla. Que las vaya anotando todas esas ideas y que un día hagan allí un día de ideas. Miren, yo les doy una idea. Escriban sobre determinado tema. Me van a decir que les estoy dando malos consejos a los profesores. El profesor Carrizo nos daba una palabra y sobre esa palabra teníamos que escribir dos ojos. Yo recuerdo que todo el mundo entraba en pánico, pero ese es un buen ejercicio. Yo me acuerdo que una vez a mí me tocó la basura. Y yo comienzo diciendo que la basura era un término relativo. Que lo que era basura para uno podía ser alimento para otro. Y cuento la historia de un niño que se come una manzana que otro tira a la calle por la mitad. Y entonces ahí confronto a la gente con la falta de solidaridad y la necesidad de otra persona. Y todo el mundo, eso no tiene que ver, dice el profesor, sí tiene que ver. Una vez nos dijo, hable sobre el enemigo. Yo no tengo enemigo a los 14 años. Y yo inmediatamente dije, mi enemigo, el cigarrillo. Y cuento la historia de un padre de familia que va al médico y le dicen que tiene cáncer pulmonar. Y decía el profesor, no tiene que ver, dice el profesor. Le dio un giro literario. Hagan ese ejercicio. Oja, la casa de playa de mi abuela o la casa de campo de mi abuelito. Y hagan una historia sobre eso. Busquen los elementos. Ustedes tienen los familiares todavía vivos. Pregúntenle cómo fue su historia. Y vayan escribiendo. Escriban sobre eso. Sobre la familia. Buenas tardes. ¿Qué tan largo debe ser un capítulo? Guadalupe Ortiz, Escuela Bilingüe, Saint John. Bueno, esa es pregunta de escritora. Yo no hago, al principio sí, ya no. Yo no hago un capítulo mayor de 8 páginas. Y te voy a decir por qué. 8 o 10 páginas. 12 cuando mucho. Porque hay gente que lee el libro fraccionado porque está muy ocupada. Y hay gente que le gusta quedar en el capítulo 3. Leo el 4, leo el 5. Y yo he leído novelas que el capítulo tiene 60 páginas. Esos bloques, esos botes. No se los lee nadie a un escritor que comience. Entonces, ahí está el problema. Y ustedes ven que mis novelas son cortas. Cuando yo tengo una historia larga, yo hago una trilogía. Primero, porque es más fácil que compren 7.51, la otra quincena el otro y la otra quincena el otro. A que yo les haga un libro así de 24 dólares. Además, tú te los vas leyendo y dices, ay, yo voy a comprar la segunda parte. Ay, yo voy a concluir la trilogía. Entonces, es más fácil leer un libro corto. Y un libro contundente, que no regodee. Y continuamos. ¿Cuántas novelas de suspenso ha escrito? ¿Cuál le gusta más? Marlon, Zupilla, onceavo de ciencia. Bueno, yo tengo varias novelas de suspenso. Tengo un grito desde el silencio, que más que es suspenso, es una novela de miedo. Tiene una atmósfera acechante. Sin embargo, la serie de Loguera es una novela que el suspenso se respira. Tú sientes el suspenso. Pero en todas mis novelas yo trato de poner suspenso. Miren, en Vida de Compromiso está narrado el naufragio de la unión. En 1942. Y yo le dije a una amiga mía, yo trato de ubicar el lector dentro. Que si ella se sintió dentro del barco de la unión, en el naufragio. Y ella me dijo, me sentí en el naufragio del Titanic. Quiere decir que ella se sintió como en la película que iba en ese barco y que el barco naufragaba. Entonces tienes que poner ese suspenso en todas las novelas. Unas más que otras. Dice Samir Carrillo. ¿Por qué escribió Arcoiris sobre el pantano? Bueno, esa novela, yo estaba en la feria. Llegó una maestra de una escuela rural. Y me dice, Rosemary, yo tengo un niño que es un genio. Pero no se comunica. No me mira ni tan siquiera a los ojos. Dice, me imagino que era como el sexto grado. Dice, en días pasados se dañó una computadora. La iban a botar. Él había visto al técnico una vez reparando. Y reparó la computadora. Entonces, yo firmando. Ay, no se vaya, no se vaya. Pero la señora se fue porque el bus. Y yo le pregunto a mi sobrino, que es maestro en Canadá de quinto grado. Y le digo, un niño inteligente, brillante, un genio. Pero ni te mira ni se comunica. Digo, es Asperger. Dice, Asperger. Yo tengo un alumno Asperger. Entonces, ese es un leve autismo. Comencé a investigar todo lo que es referente al tema del Asperger. Pero me encontré con algo increíblemente maravilloso. La maestra Sombra. Esa maestra que incluye a ese niño. Construye un puente de amor para incluir lo que es la maestra Carlota. Es una novela preciosa. Se las recomiendo. Buenas tardes. ¿Ha leído usted algún libro con el cual se haya sentido muy identificada? Mira, los jóvenes me enseñaron antes. Yo cogí un libro de 800 páginas. Y aunque no me gustaba por disciplina, lo terminaba. Los jóvenes me enseñaron que el lector tiene que atraparlo. Y yo me he sentido identificada con muchos libros. Casi con la mayoría que leo. Porque si no me gusta, lo dejo. Claro que ustedes cuando les asignan un libro, los profesores tienen que tener... Los profesores tienen que tener... O sea, ver qué le va a gustar a los estudiantes para tener lectores. Para no tener estudiantes renegados. Entonces, la mayoría de los libros me han gustado. Yo en estos días leí un libro, Destino Propio. Y era de 1883. Yo me sentí en esa época. Yo sentí que vivía la vida de los personajes. Ahora estoy leyendo un libro que escribió la sobrina de Trump. Siempre demasiado, nunca suficiente. Y es un libro que me atrapó a mí desde la primera página. Así es que para mí es importantísimo que el escritor me atrape. Y esa es la obligación del escritor. No del lector, del escritor. Atraparte con su relato. Bianca García, ¿cuándo empezó a escribir, se imaginó llegar tan lejos? Nunca. Yo voy a ser todo lo sincera que he sido siempre. Yo pensé que era una manera de ocupar mi tiempo, de cumplir mi sueño de ser escritora. Y que iba a tener una cantidad moderada de lectores, que eso me iba a permitir mantenerme vigente, que eso me daría realización, que me iba a dar mucha alegría. Pero nunca pensé que fuera a estos niveles. Roberto, pero el buen camino tiene más de 100.000 libros editados. Ya yo llegué al medio millón de libros editados. Entonces, en esta magnitud, nunca lo pensé. Y le agradezco porque ustedes son los que me han puesto a mí en este sitial. Mi agradecimiento eterno. Darylis Torres, me encantan sus novelas. Mis alumnos dramatizaron Roberto por el buen camino en el programa de la policía del pandillerismo. Le gustó tanto que lo grabaron por CER TV. Muchas felicitaciones. Soy de Veraguas. Si tienen esa grabación o el enlace, que me la manden. Yo una vez, la universidad, o la CIT, y también el Colegio Rubiano, hizo una presentación. Y cuando yo llegué en el carro, yo creía que era un delincuente que me iba a asaltar. Y entonces yo le vi, y tenía un revólver, pero era de juguete. Y yo le dije, tranquilo, dime qué quieres, aléjate, porque el disparo a que me arropa te mata. Pero con toda la calma. Y me dice, quieto, man. Si respiras, te mueres. Bienvenida, Rubiano. Yo casi me desmayo. Y las profesoras no me habían dicho que iban a hacer nada de dramatización. Se corrieron un riesgo porque me ha podido dar un infarto. Pero miren, fue de los más divertidos. El joven se había caracterizado de tal manera que parecía un verdadero delincuente. Así es que eso hace que la lectura sea mucho más entretenida. Sí. Aquí Dareli dice que si le puede repetir su celular, por favor. 6-9-80-7-9-7-2. Además, mi número fijo está en el directorio. Ustedes buscan páginas amarillas. En el mismo Google, páginas amarillas, Rosmarita, que ahí sale 209-28-84. Yoidez Bellido. Lindo mensaje. Estoy aprendiendo mucho. Rosana Sedeño dice, ¿Qué novelas recomienda según el nivel educativo? Para primaria, para premedia y media. Mira, para primaria está Travesías Mágicas. Está Niña Bella. El arco iris sobre el pantano. Vida de compromiso. Incluso Roberto, por el buen camino, sí es orientada por los padres. Porque en Colón una vez, una profesora me dijo, yo mandé con Roberto. Y digo, pero ese es fuerte. Dice, lo que pasa es que aquí desde cuarto grado los quieren enrolar en las pandillas. Y ellos tienen que conocer ese mundo. Entonces ella le pidió al padre de familia que las leyeran en conjunto. Entonces Los Ángeles del Olvido. Ya para premedia están todas. Ah, la de bullying está recomendada también desde quinto grado. Entonces, en la novela, creo que al final del catálogo que está en mi página web, están las recomendaciones por los niveles. Ustedes entran en www.rosetapia.com y hay un cintillo que es del catálogo. Ustedes le dan clic, se abre un PDF y en la última página están todas las recomendaciones. Qué bueno. A ver, Sánchez dice, Si soy escritor, ¿qué tiempo por día me debo tomar para escribir? Y no tener ese agotamiento mental. Soy estudiante de un décimo de la escuela bilingüe Sánchez. Bueno, yo le recomiendo a él que de lunes a viernes se dedique a su escuela. Y que los sábados y los domingos, después que hace todas sus obligaciones académicas, escriba dos horas y dos horas. Los días feriados puedes escribir tres horas. Y las vacaciones, tres horas diarias. Porque si te vas a quedar siete horas escribiendo, te vas a agotar. Y lo que escribas no va a tener validez. Entonces, todo hay que cogerlo con calma. Todo, poco a poco. Dice Marlene y Zorrilla, son estudiantes de noveno bilingüe Sánchez. ¿Cuál es el tipo de novela que a usted más les gusta escribir? La política. Me encanta escribir las novelas políticas. Ponerlos ahí entre las cuerdas. Y que las personas a la hora de ejercer el sufragio, lo hagan con los mejores. Sin embargo, las novelas que más éxito yo he tenido, es en las novelas sociales. Pero yo puedo escribir cualquier subgenio. Y lo escribo con el mismo entusiasmo. Pero me encantan las novelas políticas. Otro dice, ¿en qué se inspiró para escribir la novela Niña Bella? Niña Bella había mucho desempleo. Cambio de gobierno, fusión de empresas. Los empleados no estaban actualizados. Se negaban a la tecnología. Y hubo muchos despidos. Entonces, hay una propuesta en Niña Bella. El emprendimiento. No es que tienes que ser empleado siempre. Emprende. Haz tu propia empresa. Y entonces, también lo cuenta una niña para que el jefe que va a votar un padre de familia se fije. Puede dejar una familia realmente en la miseria. Y el mensaje contundente es el ahorro. Ahorra en tiempos de bonanza para cuando venga un problema, tengas la suficientemente solvencia para que no tengas que salir a vender la casa, el carro y todo. Los cuadros y todo. Entonces, ese es el mensaje de Niña Bella. Y esa fue la inspiración. Yo entrevisté a cerca de 17 niñas para ver cómo hablaban las niñas, cómo se expresaban. Y hubo una niña en particular, era hija única, pero era una niña que se expresaba con mucha coherencia. Y esa fue la que yo recreé como personaje. Otro. ¿Cuántas obras tiene publicadas? Veinticuatro y una es inespera. Otro. Dice, me encantaría escribir novelas, pero el miedo a no ser aceptada o a no ser muy reconocida me persigue. ¿Cómo puedo tomar valentía? No tienes que tener miedo, nada. Si a ti te gusta, tú vas a encontrar lectores. Trata de escribir lo mejor posible y olvídate de ese miedo, olvídate de esa deseada. Yo nunca quise ser, si les gusta bien y si no, me gusta a mí. No tuve ese miedo. Libérate de ese miedo y no tengas tanto deseo de ser reconocida. Al final, lo tendrás, tendrás el reconocimiento y comienza poco a poco. Se hace camino al andar, como decía el poeta. Continuamos. Buenas tardes. ¿Cuál fue el primer libro que le impactó y por qué? ¿De mis lecturas o de los que yo escribí? No, no dice. No dice. Bueno, vamos a tomarlo de mis lecturas, que fueron Miserables. Después de los Miserables, yo leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Mi mamá quedó más alarmada. Ay, ahí matan a una anciana con una hacha, decía mi mamá. Pero yo leía todo lo que leía mi papá. Yo sigo leyendo muy bien. Yo estoy entrenada como lector experta. Dicen lecturas rápidas. No, te dan todas las capacidades para que leas por bloque con buena comprensión. Yo un libro como el mío me leo 80 páginas por hora. Yo un libro así me lo leo una hora y media con buena comprensión y sin apurarme. Porque te enseñan la visión panorámica. Entonces, yo soy excelente lectora. Sí, dice. ¿Cuál es su momento y sitio favorito para escribir? Bueno, aquí donde estoy. Yo en mi casa acondicioné una oficina en una de las recámaras y aquí yo escribo. Ustedes no me verán a mí escribiendo en un papelito. Eso se pierde. Si me llega una idea y estoy en un lugar que no es en mi oficina, yo la grabo en el celular para que no se me olvide. Y cuando llego a la casa me siento aquí mismo donde ustedes me ven y comienzo a escribir. Dice. ¿Alguna vez ha cambiado el final de una novela y si lo hizo, cuál fue el motivo? Sí, por un sueño. Yo estaba escribiendo La noche no dura para siempre. Y yo puse el punto final. Y esa noche yo soñé con un final de película. Y yo lo cambié. Yo lo cambié, no estaba publicada. Incluso cambié un final en la segunda parte de una novela. Porque cuando ya yo publiqué la novela que yo leí, yo decía, Isabel no puede morir. Entonces yo pongo en la segunda parte que le hacen creer a Paola que Isabel estaba muerta para que ella regrese a Italia. Y ahí lo recupere ese final. Todo eso se puede hacer en literatura. Sí. Dice Orlando Díaz. ¿Qué escritor o libro ha influenciado en su trabajo como autora? Muchos. Muchos. Muchísimo porque yo leo muchos libros. A mí me encanta Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, entre los universales Murakami, Ken Foley, entre los nacionales Ariel Barría, Salvador Medina, mi sobrina Rosa María Tapia, Eduardo Linsen, Piedad Álvarez, La Poeta, Aura Méndez de Canoa. En fin, yo soy la suma de todas mis lecturas. Entonces, no es uno en particular, sino muchos en general. Otra de las preguntas dice, ¿cuál fue su inspiración para escribir Roberto por el Buen Camino? Fue cuando yo llegaba al apartamento que di la discusión entre el delincuente juvenil y el taxista. Ahí yo supe que tenía que escribir sobre la delincuencia juvenil. Otra, Jennifer Rivera dice, ¿alguna vez ha comenzado a escribir una novela y luego se ha repetido de ella? No, nunca. Yo siempre que comienzo, termino. Yo no soy de las que dejan las cosas sin terminar. Hay que terminar lo que uno inicia. Otra dice, es una realidad que a la hora de comprar un libro, algunos lectores se enfocan más en la portada que en su contenido. ¿Qué se debería hacer como escritor para que el libro no pase desapercibido? Miren, la portada es muy importante. Yo tengo un creativo de portadas, mi sobrino Kevin Reimer, que él hace una portada de gancho. La reseña me la hace mi editor literario Ariel Barría, pero yo les doy una recomendación. Abran el libro y lean la primera página. Ahí ustedes saben si el libro les va a gustar. Eso es primordial. No pueden poner una pantalla porque se las hizo alguien, una portada, se las hizo alguien gratis. No. Inviertan en una buena portada. Y hagan una reseña con esas personas especializadas en hacer esa síntesis de toda la novela. Eso hace que la persona vea la portada, vea la reseña y yo les recomiendo, abran el libro y lean la primera página. Kristen Martínez. Buenas tardes. Me gusta escribir, pero hay momentos en los que me bloqueo. No sé cómo plasmar y ordenar las ideas. Primero tiene que leer mucho, buscar toda la información, tener el tema claro. Y hacer la estructura que yo le dije, el tema es este, los personajes son esos, formen los personajes. Aunque no lo describan, es una mujer alta, trigueña, de pelo largo. Y ustedes, aunque no lo describan, porque así ustedes van visualizando el personaje. Y ustedes van creando la historia. Tienen que tener todos los elementos. Otra más, dice, en estos momentos de pandemia, ¿usted está escribiendo algún libro? Ya lo terminé. Ya lo terminé. Fue más rápido que nunca, porque tenía mucho tiempo libre. Y ya terminé. Es el libro que va en el año preelectoral. Es una novela política que es la continuación. Del poder desenmascara. Se presume culpable y esta, que no les digo el título, porque es una sorpresa. Entonces, ya lo terminé. Esa es la del año 23. Sí escribí una novela para pandemia. Ya hasta aquí son las, donde están las preguntas. Están los saludos. Y me ven, si hay otra pregunta, en otro chat. Yo les reitero a los profesores, ya tienen mi número de teléfono cada vez que lean un libro mío. Y les voy a pedir un favor, que sea antes del examen, porque así es, los estudiantes resuelven todas las dudas, sacan excelentes calificaciones y se enamoran de la lectura. Dice, ¿qué nos recomienda a los profesores para incentivar el hábito de la lectura? Ya que se reconoce como una lectora insaciable. Aún no entendí aquí. Sí, yo sí entiendo el concepto. Mire, yo le digo a los profesores que asignan un libro, que ya el profesor lo tenga y que comience a leer la primera página. Dos páginas, tres páginas, tomen diez minutos. Y entonces le dirían al alumno, continúen en su casa y después le vayan preguntando. Y hacer que el joven lo lea en su familia, porque de esa manera toda la familia no solo se unen para leer un libro, se reúnen también para las materias académicas. Y los muchachos van a mejorar mucho su índice académico y todo el mundo va a estar muy tranquilo. Muy contentos. Entonces, hagan eso y díganle a los alumnos, lean todos los días, digan lo que hizo la escritora y se comunican conmigo para decirme que ya soy lector. Se toman una foto leyendo y yo los pongo en la página de siembra de lectores. Miren, les voy a decir, mañana yo tengo un círculo de lectura. Ustedes entran en Facebook. Programa sociocultural siembra de lectores. Le ponen siembra de lectores, los lleva a la página, que de diez y media, más o menos, a once y media, un cuarto para las doce, vamos a estar en vivo con un círculo de lectura. Y ustedes se van a dar cuenta que fácil es llevar un círculo de lectura. Nosotros cada mes uno de los miembros es el coordinador, pero métanse. Yo lo voy a hacer por primera vez de Zoom, lo voy a mandar para un grupo de Facebook, pero yo soy buena en tecnología, que espero lograrlo. Así que estén pendientes, mañana a las diez y media, para que ustedes en la página de siembra de lectores, y agréguense a la página, yo tengo cuatro mil veinticuatro, sean sembradores. Quieren ser escritores, sean sembradores de lectores. El día que ustedes publiquen, dice, publicó un compañero. Y todo el mundo los va a leer. Dice, ¿qué fenómeno ha incidido para que los estudiantes de hoy no quieran leer los libros que les asignan las escuelas? ¿Cómo motivarlos? La selección es importante. Miren, si no quisieran leer, yo no tuviera los niveles de venta que yo tenga. Niña Bella ya está como por ochenta mil, Los Ángeles del Olvido por sesenta mil, Roberto por cien mil, un grito desde el silencio, sube cada día como una espuma el arco iris sobre el pantano. Dependen del libro que escoban. Busquen ese problema que tiene el niño. En la casa hay desempleo, en la casa hay un niño que desvió el camino, en las casas hay un niño con un leve autismo. El del libro de compromiso, cuando ellos lo leen se portan mejor porque saben que la vida del educador es muy dura, porque tiene que trabajar muy fuerte y encima tiene que planear el trabajo y calificar en su casa. Y cuando llegan, después de leer ese libro, se van a portar mucho mejor con ustedes. Y entonces es muy divertido porque están las anécdotas de los niños. De los niños lo que le contestan a la maestra es un libro divertido. Entonces, ahí está. Cuando usted escoge un libro que le gusta al estudiante, se lo leen en dos días. Hagan la prueba. Igual la profesora Indira Pinzón dice, en esta era digital que llegó para quedarse, ¿cómo podemos atraer a los adolescentes y jóvenes a la lectura? Yo los atraigo. Es más, hay jóvenes que leen, muy pocos acá en Panamá, pero que leen mis libros en e-book, lo bajan al Kindle, lo bajan a la tableta. Entonces, yo pongo mi primer capítulo en el internet. Y ellos ahí comienzan a leer la historia y dicen, y yo les dije, sitios de venta, clic, donde los venden. Entonces, tenemos que usar la tecnología que nos ayude, no que sea un obstáculo. Y a pesar de tanto entretenimiento, mis niños hacen que sus papás, sus abuelos, sus tíos, todos lean mis libros. Ustedes miran en la feria cómo llega la familia. El papá me trajeron casi arrastrado porque yo tenía que conocer a la escritora que puso a mi niño a leer. También, buenas tardes. Una de sus obras tendrá un tema para los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos, ya que yo realizo un proyecto del Círculo de Lectores con ellos por Microsoft Team. Soy la maestra Ángela Rodríguez. Yo tengo varios. Primero, está un grito desde el silencio. Vida de compromiso está en el ejemplo de esa madre maestra cómo educa a su familia en base a cuatro pilares. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo, compromiso con una sociedad justa y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Entonces, en un grito desde el silencio están los signos que usted tiene que observar para ver si a su niño le hacen bullying. En el arco iris sobre el pantano, esa madre con ese niño que la maestra lo adopta, ese niño diferente, pero siendo un genio, y cómo ella a base de amor lo incluye. Entonces, en muchas de mis novelas. También tengo La noche oscura, que es la crisis existencial que hace una persona que busca el sentido a la vida. Entonces, muchas de mis novelas están en ser Los Ángeles del Olvido, el trabajo infantil, y cómo un hombre que tenía mucho dinero, cuando le da un infarto y dice, ¿qué he hecho yo por los demás? Se da cuenta que no había hecho nada. Buscaba su misión y no la encontraba. Buscaba su alma y se le extraviaba. Buscaba a Dios y estaba ausente. Encuentra a ese niño de campo mongutito y encuentra a Dios. Se encuentra al prójimo y encuentra a su alma. Esas son novelas todas por ese corte. Así que con esa lectura de esa novela se van formando los valores de la familia para la educación de ese niño, de ese joven. Kiria Trejo dice, yo solo puedo escribir sobre vivencias que he tenido. ¿Eso es normal? No, al principio es muy normal y muy saludable, porque vas haciendo el ejercicio de la escritura. Miren, Travesías Mágicas, parte de Travesías Mágicas es la historia de la familia y la otra parte es la fantasía. Raulito me dijo a mí, a mí me hubiera gustado conocer a mi abuelo. Y su abuelo había muerto. Y yo en la novela hago un viaje al pasado y él visita a su abuelo cuando tenía su misma edad y juegan y el niño le dice, tú eres mi abuelo. Y el niño dice, tú estás loco si tenemos la misma edad. Y es una novela divertida. Cuando pasan por la calle 13, le dice a la tía, ahí vivía mi abuelita Rosa. Y le dice a la tía, todavía no ha nacido. Y dice el cochero cuando andaban en ese tiempo. Yo espero que sus amigos no estén locos. Es una novela muy divertida. Entonces tú vas creando. Al principio eso es lo más común. Después tú vas creando, vas llegándote, vas de la realidad a la ficción. Eso es muy saludable. Dice, de todas sus novelas que ha escrito, ¿cuál considera usted que es su favorita? Vida de compromiso. Yo antes decía todas. Cuando escribí Vida de compromiso, digo Vida de compromiso. Los educadores que leen Vida de compromiso se dan cuenta. El reconocimiento que no solo yo le hago a mi madre, sino a cada uno de ustedes. Dice, me gustaría adentrarme en el mundo de la lectura. Quisiera que me recomendara algún libro. ¿Qué edad tiene? No, dice, es César Quintero y soy estudiante de la escuela Soyuz Bilingüe. Bueno, yo le recomiendo, si no ha leído Roberto, Roberto por el buen camino 20 años después. Y si no, Un grito desde el silencio. Y si han leído todas esas novelas, El arcoíris sobre el pantano, o La de miedo, El murmullo de la sombra, pero no la leas de noche. La profesora Hernández desea saber qué obra le recomienda para los docentes. Vida de compromiso. Usted se va a dar cuenta de esa recomendación cuando lea esa novela. La profesora Cecilia Meléndez, supervisora de educación en Chiriquí, dice, me encanta leer para poder dar ejemplo. He leído varios de sus libros. El que fue mi preferido se llamó Travesías Mágicas. Y me encantó. Sí, porque Travesías Mágicas es para todos, no solo para los niños, para los adultos, para recuperar el niño interior. Cuando estamos deprimidos, busquemos ese niño interior que mora en nuestro corazón y vemos las riendas de nuestra vida, aunque sea por un ratito, porque los niños tienen la capacidad de vivir en la aquí y en la hora, dejar la tristeza, jugar, reír, divertirse. Entonces volvamos a ser niños y recuperaremos la felicidad. Ya la otra pregunta es ¿de qué libro tuvo de referencia para iniciarse como escritora? Ya lo dijo también. Sí, fueron muchos. Muy interesante su forma de explicar su odisea artística. Gracias. María Cubilla. Gracias. Dice, Buenas tardes. ¿Cuál fue su inspiración o qué la llevó a escribir, Niña Bella? Niña Bella fue el desempleo y decirle a todas las familias en tiempos de bonanza hay que ahorrar para cuando llegue la adversidad estar preparados. Si hay una sugerencia, ¿por qué no hace una novela sobre cómo ser leal en la institución y no llegar a la corrupción de nuestro país? La tengo. Tengo una trilogía entera. No hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. La profesora Iliana dice, Buenas tardes. De todas las novelas que ha escrito durante los años, ¿cuál ha sido su favorita? Su vida de compromiso. Ya casi todas las preguntas la ha respondido. Dice, ¿tiene alguna novela que narre la perseverancia y el valor de la mujer? Sí. Y era lo que nadie creía. Te quiero una segunda parte. Por 50 años yo busqué el diagnóstico de una enfermedad descolucida. No hubo un solo momento que me rindiera. Y después de 50 años me encuentro con un internista, el doctor Néstor Rodríguez, y me dice, yo tengo la persona que puede dar con tu diagnóstico. Voy donde el doctor Cachafeiro y en dos consultas tuvo el diagnóstico. Después tuvo un problema neurológico y voy donde el doctor Nelson no bajó. En dos consultas tuvo el diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno tiene una enfermedad prolongada no puede rendir. Y esa es una de mis novelas que tiene de todo. Es una novela que le enseña al paciente que él es responsable de su salud. Los médicos son responsables, pero uno es el mayor responsable. Y si un médico no te trata bien o no te da respuesta, hay muchos que pueden hacerlo. Entonces, esa lucha de esa mujer incansable, por eso que yo digo que yo soy frágil como el cristal y fuerte como el acero. Mi cuerpo es frágil, pero mi alma es mi acero y lucha incansablemente por alcanzar un objetivo. Entonces, y era lo que nadie creía y después la segunda parte se llama diagnóstico NPI cuando ya encuentran el diagnóstico. Excelente. La profesora Melisenda Martínez dice, agradecida por sus valiosas palabras que enriquecen y fomentan el intelecto de los jóvenes. Muchas gracias. La profesora Indira dice, por favor, nuevamente, su número excelente, la felicito. Su número 6980 7972 y mi teléfono fijo está en el directorio 209-2884. Dice, ¿cómo promociona sus obras para que sean más leídas? Bueno, yo, si ustedes se dan cuenta, yo soy muy tecnológica. Yo siempre usé las redes sociales, mi página web. Ustedes ven mi página web como una página web de lujo, porque hay cosas en que uno tiene que invertir, sobre todo si quiere que los jóvenes lo lean. Entonces, aparte de eso, yo tengo la bendición de tener lectores como ustedes, que son mis primeros promotores. Además, en el programa de mi hermano Juan Carlos Tapia, cuando él anuncia mi novela, van todos a comprar mi novela. Él dice que yo soy la mejor escritora de Panamá, yo no sé qué es hoy. Digo, si tu hermano no dice que tú eres el mejor escritor, ¿de qué estamos hablando? Él ama mis lecturas. Entonces, toda mi familia promueve mis sobrinos, mis hermanas, todos, mi hermano, yo me acuerdo de mi hermano Raúl, yo trabajé con 25 años con él. Mi primera novela dice yo te la voy a pagar porque esto no da en cuenta. Y a los tres años yo lo pude llamar para decirle estoy ganando lo que tú me pagabas. Y cinco años después estoy ganando más de lo que tú me pagabas y él me pagaba muy bien. Para que vean que se puede vivir de la literatura. Qué bien. la profesora Melisenda Martínez, ¿cuál es su recomendación para que los jóvenes se sumerjan en el maravilloso mundo de la lectura? Muchas gracias. El hábito de la lectura, pero buscar lecturas que le interesen a ellos. Yo creo que aquí han llegado preguntas que no han tenido respuestas. Ustedes por WhatsApp me pueden preguntar si ya tienen mi celular y yo les voy a contestar una a una todas sus preguntas. Y acuérdense, a la disposición para hacer conversatorio con sus estudiantes que ellos pregunten todo lo que necesitan saber. Sí, bueno, para finalizar, ya esta es la última pregunta. Javier Mena dice, ¿cómo puedo hacer que una lectura sea buena para la memorización? Para ejercicio y exámenes. Muchas gracias. Mira, no tienes que memorizar. Tratar de memorizar una obra es muy difícil. Tú te tienes que concentrar. Una vez que tú te concentras en la lectura, no que vas a estar leyendo y vas a estar chateando y ¿a dónde vamos? No, no, no. ¿Y qué están dando en Netflix? ¿Y qué? No, no, no. Tienes que concentrarte en la lectura. Deja el celular en el comedor y vete a tu recama. Una vez que estás concentrado, vas a salir muy bien. Yo quiero también aprovechar para dar las gracias. Hubo un momento en que estuvieron 197 personas conectadas. Y yo quiero darle las gracias por la aceptación, por el cariño recibido y decirles yo estoy a la distancia de un clic y con toda la disposición del mundo. Así es. Bueno, vamos a darle el agradecimiento pues en nombre de todas las autoridades del Ministerio de Educación después de haber escuchado tan magistral conferencia por parte de la insignia escritora panameña Rosemary Tapia. Le agradecemos por este valioso apoyo para nuestra sociedad. para nuestros estudiantes y en general la comunidad educativa. Nuestro reconocimiento y esperamos contar con usted para las próximas acciones. Recuerde que el Ministerio de Educación tiene el Plan Nacional de Lectura y en esta nueva faceta que va a ser virtual. Esperamos que usted nos apoye y esté con nosotros acompañándonos. cien por ciento voy a estar con ustedes. Ya yo me siento parte de ese plan de lectura. Así que cuentan conmigo hoy, mañana y siempre. estoy también de parte de la Dirección Nacional de Básica muy agradecida a todos los que han colaborado y han estado en este conversatorio pues en bienestar de nuestros estudiantes en conmemoración de la Semana del Libro un gusto y un placer. Muchas gracias. Yo quiero decirles que este video va a estar en mi canal de YouTube y en todas las redes sociales. Pongan me gusta porque en Facebook ya no tengo, ya tengo los cinco mil pero Facebook fan sí tengo y pueden inscribirse en mi canal de YouTube. Les avisan cada vez que yo tengo un video. Así es que gracias. Saludos. Saludos. Pasen buenas tardes. Igualmente.